Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy queremos destacar los tres trámites más usados por los colombianos de No Más Filas, lo que antes conocíamos como C-Virtual. Como ya lo vieron, No Más Filas es un portal único para realizar trámites del Estado en línea de forma fácil, rápida y segura. Los trámites que se encuentran organizados por categorías, educación, salud, vivienda, transporte, entre otros. Por eso, el primer trámite es el Certificado Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, un documento expedido por la Contraloría General de la República en el que se certifica si la persona, natural o jurídica, está o no incluida en el Boletín de Responsabilidades Fiscales. Esto con el objetivo de verificar si existe o no inhabilidad para contratar o desempeñar funciones públicas. El segundo lugar de No Más Filas es para el INPEC, pues cuenta con un sistema para la asignación de citas en sitios de reclusión. Esta plataforma tiene como objetivo facilitar el ingreso de los familiares de los internos a los establecimientos de reclusión mediante la asignación de citas. Y finalmente, el tercer lugar de este top digital es la Alcaldía de Ibagué, quienes hacen la liquidación del impuesto predial a través de No Más Filas. El impuesto predial es un gravamen sobre una propiedad de posesión inmobiliaria. Dicha contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble. La Alcaldía de Ibagué, de verdad, un ejemplo en No Más Filas. Bien, y recuerden que si ven conversaciones acoloradas y groseras en las redes sociales, pueden ingresar a www.bajemoseltono.com y usar todo el contenido que está allí disponible para generar conciencia sobre el civismo digital. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. ¡Gracias!